...en este vehículo ligero para escuchar la problemática de varias asociaciones de mototaxistas en San Juan de Durigancho. La alegría de Keiko Fujimori se hizo evidente, quizás por los resultados de la última encuesta de Ipsos Apoyo, pues ahora solo un punto porcentual la separa de Ullanta Humala y ya no seis como hace unas semanas. Yo creo que es el esfuerzo de muchas personas que están dando a conocer nuestro mensaje. Tenemos todavía el reto de convencer a muchos indecisos. Pero resaltamos la tendencia, ¿no? Estamos subiendo, sin embargo no debemos de confiarnos. La líder de Fuerza 2011 consideró que la incongruencia entre el mensaje de Humala y su plan de gobierno ha desgastado su imagen. Yo creo que ha habido un desgaste por la falta de credibilidad que pueda haber, ¿no? Porque en su plan de gobierno tiene ideas muy radicales y esto genera muchas dudas. Sobre el video difundido en donde el detenido Andauro Humala revela que el movimiento etnocacerista apoya a Gana Perú, Keiko Fujimori no dudó en mostrarse preocupada. Quiere decir que ambos tienen una misma visión política y eso a mí me preocupa muchísimo porque ellos entonces representan el caos y el retroceso. Tras aclarar que Hernando de Soto fue convocado por su partido como técnico destacado y no como político, Keiko agradeció los votos de confianza otorgados por Máximo San Román de la Alianza por el gran cambio y por el exministro Alfredo Ferrero. Añadió que en los próximos días esperar reunirse con ellos. Alex Vigo, TV Perú Noticias. ¡Gracias!